En este vídeo vamos a abrir los puertos en el router Smart WiFi o router HGU que nos trae Movistar con el que nos ponen la fibra óptica aquí tenéis la parte de atrás del router y vamos a proceder a entrar en la configuración del router y abrir los puertos para nuestros juegos y aplicaciones favoritas por ejemplo el Fortnite para ello vamos a entrar por IP que es 192.168.1.1 y nos pedirá la clave la clave viene la que viene por defecto en la parte de abajo en la base del router en una etiquetilla que tenemos aquí el dibujo y la ponemos siempre es conveniente cambiarla para nuestra seguridad bien pues una vez que entramos a la configuración del router aquí lo tenemos nos vamos al menú nos vamos a puertos y como os digo vamos a poner de ejemplo el Fortnite y uno de sus puertos es el 5.800 bueno pues este es el formulario que hay que rellenar para poner para abrir puertos del router bueno pues vamos al nombre de la regla de puertos es decir el nombre que le queremos dar para identificarlo vamos a poner aquí Fortnite aquí la dirección IP de nuestro ordenador ¿cómo encontramos la dirección IP de nuestro ordenador? bueno pues nos vamos a abrir una consola nos vamos aquí vamos a abrir una consola ACMD el símbolo de sistema y aquí en el símbolo de sistema le damos a IP config palabra clave IP config y nos va a dar estos datos nuestra IP interna va a ser esta donde pone dirección en este caso dirección IPv4 1202, 1208, 1.34 pues esta es la dirección nuestra pues nos la vamos a poner aquí 192, 168, 1.34 y aquí vamos a poner el protocolo que corresponda según la aplicación o juego para el que necesitemos abrir los puertos bueno pues puede ser TCP, puede ser UDP y puede ser los dos y nos va a crear dos registros como tenemos aquí UDP y TCP vamos a poner este para salir de dudas y aquí lo que nos pide es el rango externo en este caso y por defecto coloca lo mismo que pongamos aquí y nos lo coloca aquí, que quiere decir esto el rango externo bueno pues del exterior de internet de la nube donde queramos hacia el router vamos a utilizar este puerto hemos dicho que debemos abrir el puerto 5.800 si pinchamos aquí por defecto nos pone el mismo este es el rango interno es decir la puerta desde el router hacia nuestro ordenador por defecto siempre va a ser lo mismo salvo que nos indiquen en las instrucciones o en la configuración de la aplicación o juego otra cosa, bien pues con esto le daríamos a añadir y aprovecho para pedirte que te suscribas a mi canal y nos va a grabar la configuración vamos a ver si nos la ha grabado ha tardado unos segundos aquí como tenía en esta primera página nos aparecen cuatro veces que nos ha creado una segunda página y cuando cargue nos aparecerán los dos Fortnite, TCP y UDP 5.800, 5.800 esto quiere decir bueno aquí lo que hace es que lo ponga en forma de rangos es decir que podríamos poner un rango como ahora veremos de IPs cuando son seguidas para la externa, para la interna y nuestro IP, la IP de nuestro ordenador y aquí nos la activa automáticamente si queremos desactivarla por lo que sea le daríamos ahí y graba y nos la desactiva y para esta lo mismo si queremos activarla pues al contrario y no olvidéis configurar también vuestro firewall o cortafuegos para permitir el acceso a vuestra aplicación ¿qué es esto de los rangos? porque también es interesante cuando hay determinados servicios de internet o aplicaciones, etcétera que nos piden un determinado rango lo tenemos aquí ten en cuenta que para abrir un rango de puertos debes usar el siguiente formato la puerta inicial dos puntos y la puerta final sabemos que el rango es desde una inicial a una final pasando por todas las intermedias entonces aquí pondríamos por ejemplo pues si queremos yo que sé para vamos a poner Fortnite por si acaso por si tuviera también un rango de dirección IP es la misma que hemos puesto anteriormente centro 22 168.1.34 que es la de nuestro ordenador supongamos que es el protocolo TCIP y que el rango pues va del 4.500 al 4.520 le damos ya he dado al tabulador si pinchamos aquí por defecto nos pone lo mismo que queremos cambiarlo aquí la interna sería del 4.525 por ejemplo pues ya está pondríamos ese entonces le damos a añadir y nos va a grabar tarda unos segundos aquí dice esperando veis esperando ahí y ya nos ha creado el tercero en este el tercer el tercer puerto abierto con el rango que hemos puesto efectivamente y ya nos lo aparece por defecto como on como activado que ocurre porque aquí que pasa si queremos borrar supongamos que esto bueno lo he hecho de prueba este no nos va a servir pues podríamos ponerlo podríamos desactivarlo así manualmente pero se nos van a ir acumulando aunque los tengamos desactivados pues tenemos una opción esto un poquito es un poquito raro un poquito oculta le damos ahí a editar como he hecho y aquí ya nos aparecen unas crucecillas entonces nos aparecen esas aspas le damos y en principio a ver si nos lo tiene que quitar es que hace unas cosas un poco raras el router al configurarlo veis ya lo hemos quitado y se nos vuelve a dejar aquí se nos vuelve a quedar la opción de editar le damos editar lo borraríamos lo que sea y lo des y lo grabaríamos ¿no? o lo borraríamos en ese caso veis lo hemos vuelto a activar y bueno pues con este sistema tan sencillo podemos abrir los puertos que queramos en estos formatos o en estos protocolos TCP UDP o ambos y con todas las utilizando bueno pues este simple formulario para hacerlo de esta manera tan sencilla espero que os haya gustado el vídeo que le deis a like que comentéis y que activéis la campanita para tener las notificaciones de nuevos vídeos en mi canal hasta otra